El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este viernes 3 de febrero el Frente Frío número 28 continuará desplazándose sobre nuestro país, en específico para la Ciudad de México, se pronostica un fin de semana frío a partir de esta tarde. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México activó alerta roja ante el pronóstico de temperaturas bajas entre menos 2 y 0 grados centígrados con heladas durante el amanecer del sábado 4 de febrero en partes de las alcaldías Xochimilco, Tlalpan y Milpa Alta. Además, para las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa, Gustavo Amadero, Magdalena, Contreras y Tláhuac, se activó la alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas entre 1 y 3 grados centígrados con heladas durante el amanecer del sábado 4 de febrero. Según el pronóstico, en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, habrá entre 4 y 6 grados centígrados durante el amanecer del sábado.